¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 3 de Chroma Squad. ¡Kuroma Squad! Y bueno, como podrán notar, tenemos menos plata que antes. Eso es lo que, perdón, aparte de comprar la cámara, también compré esta cosa para recuperar vida. Y también entonces puse a upgradear a los morracos. Entonces, ahora todos ellos tienen los guantes nuevos y las nuevas botas. Y ahora todos tienen un arma, entonces... Amy tiene la pistola normal. David, ya que él es el Techie, le podemos dar esta escopeta llamada The Seeker. Tui utiliza la espada de cartón. Walter utiliza la pistola de juguete. Y... El buen Austin utiliza la espada de juguete. Así que digamos que el que tiene la espada... El arma más áspera es David, por lo que esta es una arma exclusiva para el que es Techie. Así que, pues, podemos que solamente él la tiene. Y, pues, como podrán ver, los trajes de todos son iguales. Esto por este pequeño detalle. Este tiene como rayas amarillas y un detalle negro. Por lo que tiene esto. Mientras que los demás tienen hasta aquí. O sea, todos tienen esto. Pero Austin tiene la diferencia de que esto lo tiene mejorado. Y... Ya. Y entonces, lo que hice también fue que... Lo que nos sobraba lo... Lo recicle para obtener nuevas... Nuevas cosas. Compré entonces aquí las cajas. Y aquí me conseguí materiales para... Para hacer estas cosas. Para hacer estas cosas. Entonces, bueno. Vamos a ver. El episodio de hoy. Barrel and Roll. FawCenter Studio tiene una discusión con un... Eh... Actor... Que no... Que no quiere usar... Utilizar su... Taje apropiado. Pero tiene que grabar el capítulo a fin de cuentas. Máxima experiencia 1500. Look... Eh... Sitio... Un parque público. Vamos con ello. Pa-pa-param-bam. Ah... ¿Por qué estás usando un barril en vez de tu disfraz, caballero? Soy un actor muy... Eh... De muy... De muy alto valor. Tus... Trabajeros no están a mi nivel. ¿Que qué? Tenemos un contrato para esto. Así que devuélvete a ese desfiel y ponte cualquier disfraz que esté ahí. Incluso te dejaremos utilizar el efecto de teletransportación mientras estés bien disfrazado. Nos moveremos hacia el set y empezaremos a grabar cuando estés listo. Ok, ok. Ay, ay. Arrr. Muy bien, vamos. La paciencia es una virtud, ¿no? Unos momentos después. ¿Aún no estás en un disfraz? Bueno, no podemos grabar así, amigo. Este es mi disfraz. Soy un hombre barril y voy a rodar sobre todos ustedes. Alienígenas pajarracos con armas. Y salió uno del baño. Ok, es suficiente. Pasa a rodar de vuelta a donde viniste. Y salió una rueda sobre nosotros, jefe. Hay que hacer al jefe con un finishing move. Y hay que atacar al jefe tres veces con Austin. Muy bien. Muchachos. Es hora de Chromatize. Morpher ready. Chromatize. Eso. No. La adicción, ¿no? Vamos a ir acabando con los... Con esta mano de... De gocharrejos. El turno del enemigo. El turno del enemigo. Power roll. Le digo a Amy. No, le digo a ti. Lo ¡Qué poder, David! Turno en el enemigo Escucha no matar a Amy ¡Perovo! Vamos por encima de Austin y a David Esa son buena Son... Se llaman Son... Están dos turnitos que se juegas Son... A veces, al final de laresso Aguera... Pa, quita a que se refresque Quita dos turnitos a que se refresque A que se refresque Ni bien... Austin... El Team Muevete y calcale este lo he hecho Espero que la cámara esté bien Y Amy Para utilizar tu Hildo Bukin En ti Recupera vida Wow Turon enemigo Puño a David Tiro a Tui Wow Sobre David No parece haberle hecho mucho No parece Pum You're dead Continuo a alcanzar Una Red Diagonal Un 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 Red Diagonal Vamos a utilizar con el Con el Seeker Pum Jaja Ya No se puede Hay que movernos en algún sitio En alguna línea donde él no tenga rango de ataque Vamos hasta aquí Tengo nuestra pistola Va a alcanzar No Vamos aquí Oskin Móvete por acá David Aléjate Móvete por este lado Vamos a blanquearlo Vamos a blanquearlo Y Amy Vamos a sacar Para Walter Para Walter Para Walter Para Para Sortealo David Que corre por ahora Y Amy también Una vez lo mismo Ahora que le va a cascar a Hostil Si Ya podemos acabar con el Vero primero Y golpearlo una vez más con Hostil Toma Hay que ubicarnos todos alrededor de él Acá va a ser él Para Roll Contra Hostil otra vez Y estoy Me Poderlo atacar todos. Espero que así funcione. Como esta distancia. ¿Tú no se an procuro? ¿Vo quinta vez? IDs cinco, ¿no? No hay problema. ¿Verdad? ¿Por qué no podemos atacarlo? Déjame estar no entiendo por qué pero... Ya lo dejamos mareado Ahora hay teamwork Si esto no funciona, no hace que no se pueda funcionar Creo que nada, utiliza el skill token No podemos reírlo No En Walter, a ver... Ah, pero... Pero se supone que... Muy bien, fuera de las armas Ahora podemos atacar el fin último Porque tienes de mareo No, todavía no No puede acceder Eagle Sword Continuar la espada Power Sword Toma Ahora, eso es una explosión. ¿Qué tenemos? ¿Qué dicen? ¡Muy bien! ¿Listo? Jajaja, ya que nos va bastante bien, a ver, vamos a ver una cosa. Necesitamos tres de algodón para hacer esta, y no he conseguido nada de algodón. Ahora para el casco, para el casco se necesita uno de estos y uno de estos, este se puede hacer breve. Este también se puede hacer breve. Vamos a ver las cartas. Un viejo amigo. El doctor mi... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, viejos amigos? Bueno, vamos a ver el lado que les puse al principio. ¡Hola! ¿Cómo están, viejos amigos? Ya saben que yo soy la única razón por la que su nuevo show es bueno. Eh... Yo sé que nuestros últimos momentos no fueron los mejores y estamos en una mala situación porque... Por las ideas que ustedes habían robado de mí. Vayamos directamente al acuerdo. Tenemos unas pequeñas acciones aquí. Uno. Los veré en la corte. O... Dos. Ustedes me pagan... Eh... Tributos por mis ideas. O... Seré tu nuevo... Su nuevo director. Espero que le diga la situación. Todo el mundo estará... Todo estará bien. ¡Así que... Me puso! Te veremos en la corte. ¡Ah! Ah! It's so... ¿Qué...? Eh... ¿Qué olidadizo tío eres, David? No... ¿No ha sab...? No... No hemos hablado desde que abrimos... Desde que abriste el estudio. ¿Cómo han estado las cosas... En mi bodega Espero que tengas todo el espacio que necesites Le dije a Joe que fuera y arreglara la gotera Que hay en el baño el próximo viernes Oh, y asegúrate de alimentar a ese pequeño gato Que vive alrededor del lugar A ese gato que se llama, que está por ahí Él ha estado ahí desde que traje ese cerebro La semana pasada Probablemente se metí en la caja o algo así Los gatos son geniales para tener alrededor Espero que un pequeño amigo Los inspire a todos a hacer mejores cosas Marketing Saludos representantes de Faos Epi Studio Mi nombre es Ronaldo Sampaio Soy el creador de MadFox Una marketing agency NLC Amamos su primer episodio Y estamos esperando trabajar con ustedes Aseguramos de que su show Acace más y más gente alrededor del mundo Así es como nuestra agencia funciona Ustedes nos pagan un costo mensual Y nosotros trabajaremos para convertir la audiencia En sus episodios Para tener más fans y ganancias Les garantizamos un 15% de incremento en la audiencia en cada episodio Tenemos un acuerdo Es gratis por la primera semana Bueno, ahorita que estamos cortos de dinero Digámosles que sí A ver qué jamás les pasa Agradecidos de haber hecho negocios con ustedes Espero que Estoy seguro de que amaran nuestros servicios Y que disfrutarán Sus nuevos niveles de audiencia Sigan Sigan grabando Marketing Marketing Funpower Funpower Bueno Ellos son un poco viejos Pero te hacen un bien de trabajo Ellos entonces tienen Entonces aquí es donde uno puede hacer más cosas Por ejemplo Les damos comerciales a la gente Y entonces nos dan más fanpower Y nos dan más plata Artículos de magazine Hay más 100 en la audiencia de un episodio Antes de empezar Outdoor advertising Más 10 proyectos Que sea por episodio Y conferencia Más un fan conversion rate Vamos a utilizar A ver Commercial break Bien ya Entonces Nos quitan 50 Por episodio No está tan mal A ver Qué más vamos a comprar Aquí Este me puede mejorar A 300 Pero Bueno Pero ahora está como arriesgado Utilizar esto Pero bueno A ver Aquí en la shop Bueno Parece que todo está bien por ahora Bueno a ver Entonces Skills No hay mucho que hacer aquí Ya quieren todo No hay mucho que hacer aquí Ya quieren todo No hay multishot Y Find weakness Esto sería mucho más útil Stats Bueno sí Y el equipamiento De cada uno Todos por ahora estarán igual Para el próximo capítulo Así que Bueno Yo Fadito aquí Me despido No olviden Comenten Like Si es que hay Y quieren más Favorito Si les gustó Compartan con mis amigos Y nos vemos la próxima Chau